Me llamo Sonia Vescovachi y soy oficial del Cuerpo Nacional de Policía y en estos momentos estoy en situación de excedencia, no estoy en activo. Me puedo reincorporar ya en cualquier momento. Sonia, cuéntanos un poco, ¿por qué crees que era importante que vinierais? Porque sentimos y sabemos que los ciudadanos nos necesitan en estos momentos. Estamos recibiendo muchos correos desde que hemos creado este movimiento de ciudadanos que nos cuentan situaciones violentas que han vivido con algunos compañeros que no entienden por qué los están multando cuando tienen necesidad de respirar. Incluso ciudadanos que nos manifiestan que aunque lleven certificados médicos los siguen multando, tienen miedo a la policía y eso nos preocupa porque siempre ha habido una muy buena colaboración entre los ciudadanos y la policía y ahora mismo lo único que ven cuando ven un coche patrulla es represión. Entonces no queremos perder ese contacto con el ciudadano porque justamente prometimos protegerles y servirles. Hay muchos policías que no se atreven a decir públicamente lo que ustedes dicen, ¿no? Sí, tienen miedo. Sí, tienen miedo. Y los médicos que tampoco, que también callan. Sí, sí, tienen miedo a los expedientes, tienen miedo a que les sancionen, que les suspendan de empleo y sueldo, que no puedan pagar sus facturas porque cuando suspenden de empleo y sueldo a un policía le quitan su dinero de su nómina y muchos tienen hipotecas y familias y necesitan pagar sus propios gastos y vivir. Entonces prefieren mantenerse al margen, aunque sabemos de primera mano que hay muchos compañeros de las distintas corporaciones que nos apoyan y piensan lo mismo que nosotros. También tienen miedo a sufrir acoso laboral. ¿Qué opinas de la manipulación mediática de tratar los denegacionistas y decir banderas LGTB cuando aquí no hemos visto ninguna? ¿Qué opinas de la manipulación mediática que es tremenda en todo el mundo? Sí, bueno, yo lo que opino es que me gustaría que antes de que los medios de comunicación nos tache de negacionista o por lo menos nos juzguen o nos etiqueten, que hablen primero con nosotros. No le hemos negado la palabra a nadie. O sea, siempre hemos hablado con distintos periodistas, estemos más o menos de acuerdo. Aquí lo que se trata ya no es el estar de acuerdo, no, sino respetarnos, utilizar el sentido común y respetar la ideología de cada uno y la libertad de expresión. Yo no voy a tachar a otras personas porque no piensen igual que nosotros de cualquier otra cosa. No sé, no me parece justo que se nos tache de negacionista cuando no hemos negado nunca la existencia de un virus ni estamos negando que haya habido fallecidos, pero si no entendemos las incongruencias que ha habido por parte de nuestros políticos. Y mínimamente desde mi sector, desde Policía Nacional, no hemos entendido desde el primer momento que si el virus y la pandemia era tan grave, ¿por qué han cesado nuestro jefe de prevención de riesgos laborales cuando ya avisaba a mediados de enero que venía un virus peligroso a España, que había informado a muchos compañeros que adoptasen ya medidas de precaución y en vez de premiar a ese hombre, lo cesaron. Entonces, si esto es tan grave, ¿por qué cesan a un hombre dentro del Cuerpo Nacional de Policía que ya en enero avisaba que esto iba a ser grave? No lo entendemos. Tampoco entendemos por qué nuestro ministro de Sanidad un mes dice que sí hay que usar mascarilla, otro mes dice que no, que lo más importante son las distancias, las medidas de distanciamiento. Hemos visto un montón de incoherencias, ¿no? Entonces, bueno, pedimos por favor respeto y sentido común y que cualquiera que sienta miedo o quiera portar la mascarilla, por favor, que la porte, por supuesto, ¿no? Respetamos toda opinión, pero por favor que también respeten a las personas que no tienen miedo, que quieren respirar. Calculamos a grosso modo que puede que unas mil personas, a lo mejor más, no sé decírtelo exactamente. Nos une nuestra condición de seres humanos y nos une el hecho de no tener miedo. Estamos aquí porque buscamos respuestas, porque estamos convencidos que es nuestro deber no quedarnos en casa y debemos alzar la voz para decir ¡basta ya de abusos! Hicimos el juramento de servir y proteger a los ciudadanos, no de reprimirlos. Ese es nuestro deber principal y también es nuestro deber investigar los delitos. Por eso nos hemos dirigido por escrito al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, para decirles que como policías queremos saber la verdad sobre todo lo que está ocurriendo en esta pandemia. Les reiteramos a esos ministros y a los jueces y a los responsables principales de los cuerpos policiales que Policías por la Libertad se ofrece a colaborar en cualquier investigación que sirva para saber por qué mueren nuestros familiares, nuestros vecinos y para exigir que se haga responsable a quien actúe en contra de la vida, de la libertad y de los derechos fundamentales que recogen la Constitución y los convenios internacionales. Y a los compañeros de cualquier cuerpo policial les queremos decir que actuamos así justamente porque no hemos olvidado los juramentos que hicimos. Porque como policías debemos siempre tener en cuenta nuestros principios básicos de actuación y nuestros códigos deontológicos. Os voy a pedir por favor un fuerte aplauso para todos los ciudadanos y para nuestros compañeros que van a permitir que hagamos esta manifestación pacífica, que van a colaborar con nosotros. Han jurado proteger la libertad de todos los ciudadanos. Todos somos policías por la libertad. Vamos a iniciar la marcha. Pero antes de iniciar la marcha os queremos pedir por favor un minuto de silencio en respeto a todas las personas que han fallecido tanto compañeros como familiares, vecinos y amigos. Os pedimos por favor un minuto de silencio por respeto a todas las personas.